¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. El Capi Cerna de Canal 13 no solo es piloto de avión y músico, también en alguna época de su vida fue un importante músico y actor en la televisión venezolana. Pues nos cuenta su historia. Hola gente de 13 News, yo soy Carlos Cerna, el Capi Cerna. Me han visto en Canal 13, me han visto en Viento de Cola, pero quiero hablarles un poquito de mi trabajo en el pasado también tuvo que ver con las cámaras, con la televisión. Yo fui actor de cine, de televisión, de teatro. Yo he sido músico desde los cuatro años, estoy tocando un piano. Allá estudiaba música y ya estaba incursionando en el teatro, entré a teatro allá y fui a Coprocine en Maracay. Fui a Coprocine y me matriculé a estudiar cine y televisión. Las posibilidades se van dando, hice cine, hice La Emboscada, hice Señora Bolero. Producciones venezolanas en conjunto con España. Un amigo me dijo, en Colombia van a hacer una novela y necesitan venezolano. Me vine a Colombia en unas vacaciones también. Fui a Colombiana de Televisión, fui a hacer el casting y de una vez me dieron un papel. Ya les conté un poco más de mi historia. Yo soy el Capi Cerna. Nos vemos en Viento de Cola todos los domingos a las 10 de la noche. No se lo vayan a perder, está buenísimo. La agrupación War Republic no solo hace música y canta en los escenarios, también apoya causas muy nobles. Lo hacen usando el video de su más reciente canción I Live'd. El tema es el sexto sencillo de Native y en el video de I Live'd la agrupación ha mostrado la vida de Brian Warnicke, un adolescente que padece una difícil enfermedad que se llama fibrosis quística. El video contó con la dirección de Noble Jones. No solo han aportado el apoyo en contra de la enfermedad, One Republic se ha asociado también con la Cystic Fibrosis Foundation. Esto es I Live'd, un video por una causa, One Republic. La esperanza, por la primera vez, me ha asociado. Ahora mismo está cerca de unos 36 años. Es una de esas cosas que realmente te hace apreciar la vida, te hace apreciar donde estás como persona. Espero que te falles en el amor y que te ha fallado tan mal. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, también estamos en nuestra aplicación para dispositivos inteligentes y en nuestro canal de videos en YouTube y obviamente en nuestra página www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento más 13 News. ¡Suscríbete al canal!